Música Música ¡Vamos! ¡Viva! 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 Amar. 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 Caballero, buscan y caramobras y barandras. Que el milagro y el pato se muere. Amar. Cuando quiero muerarte a mí En el que quita nariz y mar, en el que quita mar En el que quita nariz y mar, en el que quita mar Caballos, en el que quita nariz y mar, en el que quita mar Caballos, en el que quita mar Caballos